Espera, si espera, por favor, no te vayas. Nos conviene saber, te conviene saber. Y cada día, ¿qué pasa? Cada momento, cada hora, cada instante. La temática es, te conviene saber. Y a lo mejor tienes diferentes tipos de teorías en tu vida. Enseñanzas que a lo mejor invaden tu ser y tienes diversos tipos de interrogantes que a lo mejor no tienen respuesta. Y tú tratas de buscarle respuesta, pero nadie le da la respuesta necesaria a esa temática que tú tienes en tus manos para salir y luchar, quizás en contra o a favor. Algunos son de izquierda, unos son de derecha, otros son centro-izquierda, otros son progresista. Soy profesor Hermes José González, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y eres bueno, eres malo, eres blanco, eres negro. Pero la vida es así. La vida es traer grandes conocimientos y el conocimiento invade al ser humano conforme a lo que él haya estudiado o conforme a como sus padres lo crearon. O quizás te fuiste a una filosofía que a lo mejor te llama la atención. A lo mejor hay cosas que estás viviendo que te imaginas que no tienen sentido cuando quizás en un momento dado no le preguntas a la vida el para qué, sino el por qué. Es como aquella persona que pierde a un ser querido y está preguntando el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Qué me sucede a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta historia? ¿Por qué estoy padeciendo esta situación? Una de las cosas que la vida me ha permitido aprender no es no preguntarle el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Cuál es el objetivo claro para vivir esta situación? ¿Hacia qué momento yo puedo entender cuál es el objetivo claro que logro vivir esta situación? Entonces en un momento dado de tu historia, de tu vida, logras comprender, logramos comprender, logramos comprender el para qué de las cosas. Hay un libro que me llama mucho la atención y este libro está basado en las creencias del ser humano. Cuando por ejemplo el libro se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué esta persona se murió cuando su hijo lo necesitaba o cuando su hija lo necesitaba? ¿Por qué se fue en este mundo y dejó a su hija quizás llorando o a su hijo llorando? Y resulta ser que muchas personas tienen a sus hijos y tienen un comportamiento totalmente ilógico, desagradable. A lo mejor una persona que es un delincuente, como yo lo pude pensar en un momento dado de mi vida, que mi mamá falleció, mi mamá se fue al cielo. En un momento dado de mi vida yo llegué y pregunté, Dios mío, ¿pero por qué a mí? Sí, porque lo hice, ¿por qué a mí? Y yo me topé con ese libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No le preguntes a Dios el para qué, sino el para qué. No le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. ¿Cuál es el objetivo claro de recibir esta prueba, esta dificultad, esa situación adversa? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué aquella persona que se porta tan mal tiene a su mamá viva y yo no tengo a mi mamá viva? Y dime cuando yo fui a recibir los títulos de pregrado. Cuando yo fui a recibir los títulos de pregrado yo me preguntaba, Señor, ¿será que tú estás en contra de mí? Hoy no, hoy no puedo entender. Antes no lo entendía. Ahora sí lo entiendes. Lo que pasa es que yo iba a colocar en mis manos muchas personas con el padecimiento igual. Y yo iba a tener la base fundamental para quizás aconsejar a esta persona. Para decirle a esta persona, no le preguntes, como estoy diciendo ahorita aquí en este video, no le preguntes a Dios el por qué de las cosas, sino el para qué. Para qué tú estás permitiendo este, esta situación, para qué yo estoy viviendo esto. Quizás la vida te está enseñando a luchar por un sueño, por un ideal. Y Dios te está formando con otros carácteres, diferente a las demás personas, para relacionarte con ellos y vivir un mundo quizás que te permitan lograr tantas cosas en tu vida. Lograr tantas cosas en tu vida que te lleven quizás a ser una persona mejor, organizada, planificada. Que lleven una vida, un control en su vida, que esa situación que a lo mejor estés viviendo te lleva a otro nivel. Es como decir, porque siempre lo digo. Cuando una persona va a presentar un examen dentro de una universidad para quedar en la universidad, esta persona tiene que prepararse. Esta persona tiene que estudiar lenguaje y comunicación castellano. Porque, déjame decirte que ahora estuve hablando con una persona que está siendo como jurado. De esas personas que están allí a punto de pasar a ser una persona fija dentro de ese organismo, dentro de esa organización, dentro de esta, en este sentido de casa de estudio. Personas que le miden quizás su manera de escritura, su forma de escritura, de escribir, su postura, el diálogo, el esteísmo, la comprensión oral, comprensión escrita, la parte psicológica. Que le permite a la persona quizás luchar por un objetivo claro en su vida. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta que una persona necesita comprender tantas cosas bonitas en su vida. Por ejemplo, esa persona que va entrando a la universidad necesita presentar castellano, quizás un examen psicotécnico, un examen psicológico y un examen de comprensión para ver si está preparado para ese nivel donde él se encuentra. Antes era así de esta forma y había una escala que le permitía decir si está capacitado o no, no está capacitado, no rinde las expectativas. Entonces nosotros, esto quiere decir que cuando, esto quiere decir que cuando nosotros pasamos por diversas dificultades, ansiedades, necesidades en la vida, estamos recibiendo un proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras vidas, que quizás sea meritorio a lograr el objetivo. Cuando yo fui a concursar en la universidad, nos aplicaron una serie de exámenes y allí en esos exámenes muchos pasaron la primera etapa. Después venía la segunda etapa y algunos pasaron la segunda etapa, otros se quedaron atrás, porque siempre en la vida es así. Los que están preparados pasan a la siguiente etapa, los que no están preparados se quedan y buscan aprender cada día más. Y muchos fueron las personas que se quedaron atrás y yo salí vencedor y gané concurso, gané concurso en la universidad y muchos en la vida. Tenemos que ser preparados en situaciones que a lo mejor tú vivas o tú estás a punto de vivir. Quizás esas situaciones te enseñan. Quizás cuando tú repites y repites, se da una teoría que se llama la reingeniería. Y esta reingeniería te permite aprender cada día más, a obtener conocimientos quizás a lo mejor más de lo que a lo mejor la persona que quedó por primera vez sabe. Porque la vida, después de la caída que queda, un aprendizaje. Después de ese momento de angustia que queda, una enseñanza. Y la vida, todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, esto quiere decir que yo estoy capacitado para lograr tantas cosas y tantos objetivos en mi vida. Te lo explico. Si hay momentos en nuestra vida que a lo mejor las situaciones que te pone la vida te enseñan a seguir hacia adelante luchando por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Por un mundo mejor en cuanto a las situaciones que tú tengas de vivencia. Porque la vida te va a premiar. La vida te va a premiar con cosas grandes si tú te lo propones. La vida te va a dar cosas maravillosas si tú luchas por lo que tú amas, si tú luchas por lo que tú quieres. Si algunas personas llegan a ti y te están hablando que quizás cosas que no son, tú no las puedes aceptar en tu vida. ¿Por qué? Porque, déjame decirte que uno tiene que aprender de qué está hecho. A lo mejor en la vida tú estás hecha de grandes cosas o para grandes cosas. Y Dios tiene un propósito con tu vida o un plan con tu vida. Déjame decirte que si ese plan tú lo cortas, Dios no lo va a cortar. Dios se va a mantener allí porque nuestro Dios es fiel y justo. Soy el profesor Hermen José González. Sígueme en esta plataforma. Yo esté bendito y yo esté guardado. Y recuerda, lo mejor está por venir. Cosas grandes vienen. En el nombre de Jesús. Si lo cree, puede decir amén. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita. ¡Gracias!